En su paso por Valdivia, el candidato presidencial Claudio Rego señaló que el debate y la participación ciudadana son fundamentales para generar los cambios que el país necesita. El abanderado planteó que necesitamos fortalecer nuestra democracia a través de la participación y la democracia cristiana es el único partido que realizará este ejercicio el 19 de enero. Porque no podemos renunciar a trascender con nuestras ideas, debemos atrevernos a luchar por nuestros principios. Yo siempre me he definido como un social cristiano, tengo mis valores muy claros, no los transo por una encuesta ni por un aplauso. Creo en la familia, creo en la dignidad de todo ser humano, por eso estoy en contra de la discriminación a cualquier minoría. Creo en la importancia también de la comunidad y de un Estado fuerte, pero también de un mercado que ha salido en su pega. Segundo, te diría, yo creo en la calle, creo en la importancia de que las autoridades nacionales hayan conocido el país desde abajo. Hay parlamentarios que no tienen ni idea de lo que pasa en las comunas, no saben lo que es un consultorio, no saben lo que es un liceo. Bueno, si queremos reformar la educación y la salud, bueno, importante haber conocido cómo funcionaban. Yo creo que le traigo a la política esa frescura. La descentralización no parte solo en las regiones, parte en las comunas de las regiones. Y en consecuencia creo que un exalcalde le puede aportar mucho a ese proceso de descentralización que queremos para Chile. Tras visitar Lanco, Loncomilla y Nueva Imperial en el Orrego Móvil, el candidato planteó que este debate es uno de los grandes temas de la descentralización. No podemos conformarnos con hablar de un Chile próspero cuando muchos chilenos viven el aislamiento.